Yo soy Yuri Servín y esta es la Agenda Nicolaita que tiene para ustedes recomendaciones académicas y culturales que se realizarán en nuestra Universidad Michoacana. Comenzamos invitándolos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a escuchar y ver a través de la página de Facebook de Radio Nicolaita 104.3 el programa Vientos Nicolaitas conducido por Eduardo López Nolasco y va con la producción de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cada semana con invitados y temas de mucho interés. Recuerden Vientos Nicolaitas por el 104.3 de FM. Y el miércoles 13 a las 20 horas en el Centro Cultural Universitario se llevará a cabo el recital de piano Duo Salazar Xingu titulada Notas de Invierno. Ambas estudiantes de la licenciatura en Música e Instrumentación con especialidad en piano de la Facultad Popular de Bellas Artes. Y en más actividades de estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes, el taller de ópera Ignacio Mier Arriaga participará en dos conciertos de música navideña el jueves 14 a las 7 de la noche y el viernes 15 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro José Rubén Romero. Y el octeto Somos Nicolaita se presentará el día 16 en el patio del Congreso del Estado a las 20 horas. Estas actividades navideñas se encuentran participando dentro del décimo primer festival navideño de música de Morelia. El sábado 16 de diciembre en el excomento de Tiripetío se inaugura a las 12 horas la exposición del sexto salón de invierno y homenaje al doctor Ciro Constantino. Con estas invitaciones llegamos al final de esta Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita. En la cámara mi compañero Antonio Nava y en el teleprompter Israel Nieves. Hasta pronto, nos vemos en la próxima Agenda Agenda Nicolaita.